¿Cuántas veces tengo que perdonar? Simón Pedro se acerca a Jesús y dice, maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Y Jesús dice, no, hasta siete veces no, hasta setenta veces siete. Mirad, perdonar no es ser tonto, perdonar no es decir, ay, no ha pasado nada, no te preocupes. Perdonar es reconocer que ha habido efectivamente una ofensa, una herida, una omisión, un insulto, pero estar tan por encima de esas circunstancias que renuncias a ser como la persona que te ha herido. Normalmente todos tenemos como metido en el corazón un instinto de venganza, te la haré pagar, me vas a ver, te espero en el camino, me tomaré la justicia, a todos nos encantaría tomarnos la justicia por nuestra mano y al que ha hecho un daño, hacerle el mismo daño. De hecho, el antiguo código decía, ojo por ojo, diente por diente, y ya era mucho. Pero nosotros no somos así. Primero, porque Dios nos ha perdonado. Segundo, porque no podemos ser como aquellos que nos hacen el daño, hacer el mismo daño a nosotros, sería ponernos a su nivel. Y tercero, porque queremos tener un corazón libre, siempre, siempre hay que pedir a Dios la gracia del perdón. Yo lo explicaba hace unos días que perdonarnos significa abrazar a alguien, ay, qué bien me caes, cuánto te quiero porque como te he perdonado estoy tan contento. Hombre, hay diferentes niveles de perdón. Los padres perdonáis a los hijos y le dais nuevas oportunidades, los hijos perdonáis a los padres, y los hermanos se perdonan, los esposos se perdonan, y los oponentes se tienen que perdonar. Pero, evidentemente, desde la justicia. Si no hay justicia, no puede haber caridad. Y si no hay caridad, no puede haber perdón. No te he robado mil euros y quiero que me perdones. Y les digo, claro que te perdono, pero dame los mil euros. No, 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 es que me los voy a quedar dentro. Tú no me estás pidiendo el perdón, te estás riendo de mí. Y claro, efectivamente, una persona que te pide perdón, la tienes que perdonar de corazón. Y aunque no te lo pida. En el fondo, no, es una persona que me ha hecho mucho daño, encima está tan contenta. Pues mira, es una desgracia ser así. Es una desgracia muy grande pasar toda la vida con la conciencia de haber herido, de haber roto, y encima van a gloriarse de eso. Al final todos nos encontraremos con Dios. Decías a Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán del amor. Y qué pena si nos tenemos que encontrar con Dios, con cosas que hemos hecho mal a los demás, que no nos hemos arrepentido. Que incluso nos hemos jactado de ellas. Hay que tener un santo temor de Dios. Que no es miedo al Señor, sino primero miedo a apartarme de Él, y sobre todo miedo que en el momento de la eternidad, ni le reconozca porque me he reído tanto de Dios, me he burlado tanto de Él, y lo he tenido tan lejos, que al final pues he querido hacer una caricatura de Dios. Y por eso, insiste el Señor, perdonar. Perdonar siempre, no siete veces, setenta veces siete. Cualquier ofensa, cualquier agravio, cualquier desprecio, cualquier omisión, si te ha dolido, si te has cocido, si lo tienes como una carga pesada dentro de ti, di Dios mío, concédeme el don del perdón. Concédeme saber perdonar de corazón, que no es borrar mi memoria, sino renunciar a hacer daño a los que me lo han hecho a mí.